hola joseph si te estoy hablando a ti seguro estás haciendo una vídeo reacción 10 años después de subir este vídeo no sé qué estás haciendo con tu vida no sé si sigues vivo no sé si aún te dedicas a subir vídeos a youtube no sé si la estás pasando bien no sé nada de tu vida porque te estoy hablando desde hace muchísimo tiempo atrás sólo tú sabes lo que estás haciendo y quiero decirte tantas cosas espero que te encuentres bien sé que en este momento sientes mucha que digo mucha muchísima nostalgia y quién no sentiría algo así tú y yo sabemos que somos muy nostálgicos y tocando el tema de youtube aún no sé qué me espera no sé si mi canal crecerá o decaerá sólo tú sabes lo que pasó con este canal debo decirte que yo tengo miedo del futuro pero sé que tú te estás enfrentando a ese futuro al cual le tengo miedo le tengo miedo ya que las cosas cambian amigos familia costumbres pasatiempos entre otras cosas más te acuerdas cuando tenías 30 mil suscriptores yo los tengo ahora no sé cuantos tengas tú seguro ya lo sabes pero yo por el momento no te acuerdas cuando no podía subir muchos vídeos porque tenías que ir a la escuela te acuerdas cuando conseguiste la monetización te acuerdas cuando empezaste tu canal en ese entonces nunca te imaginabas que llegarías lejos y mírate seguro has logrado bastantes cosas o al menos eso espero sea como sea eso depende de mí no depende de ti ya que tú ya lo hiciste pero me falta hacerlo a mí estoy orgulloso de ti porque sea lo que sea que hagas ahora seguro es algo bueno los dos sabemos que el tiempo pasa muy rápido y créeme que un día subo este vídeo y al día siguiente en un abrir y cerrar de ojos ya estaré haciendo una vídeo de reacción a este vídeo 10 años después de haberlo subido y si seguro terminando de ver este vídeo vas a mandarle un mensaje a tu yo del pasado y aquí estoy feliz de esperar tu querido mensaje este vídeo debe verlo subido hace mucho tiempo y me arrepiento de no haberlo hecho pero ahora lo hago y sé que este vídeo marcará una gran historia en este canal te quiero mucho joseph del futuro espero que estés disfrutando tu vida al máximo joseph del futuro te deseo muy buena suerte te quiero mucho